El misterioso look del atleta Raven Saunders, una declaración de autoexpresión. Raven Saunders, destacada lanzadora de peso estadounidense de 28 años, no solo ha impresionado en los Juegos Olímpicos de París 2024 por su rendimiento, sino también por su enigmático look. Durante las semifinales, Saunders avanzó a la final con un lanzamiento de 18,62 metros, asegurando su lugar entre las mejores. Sin embargo, su elección de atuendo fue lo que realmente captó la atención. Una máscara negra, gafas de sol con visera de colores, y su cabello teñido de azul y verde. Saunders explicó que su extravagante vestimenta tenía un objetivo claro, inspirar a otros a ser auténticos. Quiero destacar y alentar a otras mujeres a que expresen su estilo. Aunque somos lanzadores de peso, también merecemos brillar como cualquier otro atleta, comentó. Este no es el primer gesto de autoafirmación de Saunders. En Tokio 2021, donde ganó la medalla de plata, realizó un controvertido gesto en el podio, cruzando los brazos en forma de X, simbolizando la intersección de personas oprimidas. A pesar de las investigaciones, no fue sancionada. Saunders ha enfrentado varios desafíos, incluyendo una suspensión de 18 meses que terminó en febrero de 2024, permitiéndole competir en París. Con su misterioso look, Saunders no solo busca destacar, sino también inspirar a otros atletas a ser fieles a sí mismos, independientemente de las expectativas. De cara a la final, Saunders ha prometido algo aún más sorprendente. Su participación en París 2024 no es solo una competencia, sino una plataforma para defender la autoexpresión y desafiar los estereotipos deportivos.